Música Dime, ¿estoy aquí por algo? ¿O si estoy por tus ojos? Dime, ¿estás me reír de todos los ojos? ¿O no ves que estoy pensándote irresponsable? Desde ahora solo pienso en ti, en él, en todos los ojos, a su padre, que no quiere que podamos respirar. Dime, ¿estoy aquí por algo? ¿O si estoy por tus ojos? Dime, ¿estoy aquí por algo? ¿O no ves que estoy pensándote irresponsablemente? Y ahora solo pienso en ti, en él, en todos los ojos, a su padre, que no quiere que podamos respirar. Podamos respirar. Podamos respirar. Vaya, 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 OCURAL Vaya y afuera, si no tengo miedo, esta vez tengo un revorte. Y a tu, a tu cabeza, y en tu pensamiento en mi Que en el mundo, en tu casa, en tu casa, en tu casa En mi, por la policía, por la policía Por la policía Respirar Podemos respirar